Un golpe de estado sucede cuando el gobierno de un país es repentinamente derrocado, usualmente por las fuerzas armadas u otro grupo de poder de esa misma nación, vulnerando así durante el proceso las normas legales de sucesión del poder político en favor de un cambio forzado de gobernantes. De esta manera, este tipo de movimientos casi siempre se ve acompañado de un muy serio grado de pérdida de vidas humanas, ya sea en el momento del golpe o durante los años posteriores a este en caso de originarse una guerra civil, lo cual como verás a continuación, desafortunadamente sucede con más frecuencia de la que te podrías imaginar. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a La Armería, en donde hoy hablaremos sobre 7 históricos golpes de estado que cambiaron al mundo, la gran mayoría de ellos suscitados durante los últimos 100 años. Número 7. Golpe de estado de 1971 en Uganda. Originario de la tribu Lukbara y nacido en 1925 en el seno de una familia humilde, Idi Amin comenzaría su carrera militar en 1946, como ayudante de cocina con los fusileros africanos del rey, pero para 1968 ya se habría convertido en el más importante general y comandante de todas las fuerzas armadas ugandesas. Considerado como uno de los aliados más cercanos del entonces presidente de Uganda, Milton Obote, quien había comandado la lucha por la independencia de su país en contra de Gran Bretaña, los dos hombres finalmente terminarían por distanciarse el uno del otro para el año 1970, siendo Amin incluso degradado de rango por Obote, quien posteriormente ordenaría además su arresto por malversación de fondos del ejército. Enterado de la orden en su contra y aprovechando que el presidente había viajado a una cumbre de la Commonwealth en Singapur, Adi Amin entraría el 25 de enero de 1971 con su ejército a la ciudad capital de Kampala, tomando posesión del aeropuerto, varias instalaciones estratégicas y la residencia de Obote, quien terminaría por exiliarse en Tanzania. Ya en el poder, Amin proclamaría que el gobierno militar permanecería solo hasta que pudieran organizarse nuevas elecciones, aunque por supuesto su opinión pronto cambiaría para establecerse como cabeza de un brutal gobierno represor que duraría 8 años. Número 6. Golpe de Estado de 1973 en Chile. Para entonces, ya un oficial del ejército chileno con varias décadas de carrera militar, Augusto Pinochet sería nombrado comandante en jefe de dicha institución castrense, poco antes de incorporarse también a la planeación de un golpe de estado en contra del gobierno del entonces presidente Salvador Allende. Actuando en conjunto con el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh y el vicealmirante de la Armada José Toribio Merino, pero también contando con el apoyo de la CIA y el gobierno estadounidense de Richard Nixon, el 11 de septiembre de 1973, la Armada chilena tomaría el puerto de Valparaíso, mientras los tanques y soldados de Pinochet marchaban hacia el palacio de gobierno en la ciudad capital de Santiago. Mismo que antes de caer en manos de los golpistas, sería atacado con cohetes por parte de dos aviones caza de la Fuerza Aérea. Así pues, al verse rodeado y a punto de ser capturado, Salvador Allende, el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un estado de derecho, optaría por quitarse la vida con sus propias manos, y sus seguidores serían perseguidos y ejecutados por las fuerzas de Pinochet durante varios días después del éxito del golpe. En un brutal acto de represión que marcaría el inicio de una dictadura de 17 años de duración. Número 5 Revolución del 1 de septiembre en Libia Nacido de padres beduinos dentro de una tienda de campaña de la tribu Gaddafi, Muammar el Gaddafi creció odiando a la monarquía de su país y a sus aliados occidentales, involucrándose en actividades anarquistas durante su juventud hasta graduarse de la carrera de leyes en la Universidad de Benghazi a la edad de 21 años. Habiendo ingresado al colegio militar de esa misma ciudad en 1963 y completando su entrenamiento en prestigiosas academias militares británicas, para 1969, Gaddafi ya era capitán del cuerpo de señaleros del ejército y fundador además del grupo clandestino conocido como los oficiales libres de Gaddafi, quienes junto a otros grupos de las fuerzas armadas y a una mayoría del sector civil obrero, veían cada vez con más resentimiento al gobierno del entonces rey Idris I de Libia, considerándolo pro-Israel y pro-occidente. Fue así que Muammar Gaddafi, de entonces 27 años y aprovechando que el rey se hallaba fuera del país, tomaría por fuerza el control del gobierno libio junto a 70 de sus oficiales, entrando a las ciudades de Trípoli y Benghazi a bordo de vehículos militares, arrestando a los oficiales leales a la monarquía, cortando las comunicaciones y tomando el palacio real todo en cuestión de solo dos horas. De esta manera nacería el gobierno de 42 años de duración de Muammar el Gaddafi, caracterizado por un sentimiento nacionalista y antiimperialista, una más equitativa distribución de la riqueza, un sistema educativo gratuito hasta la universidad y un aumento significativo de la tasa de alfabetización del país, pero también por la brutal persecución y represión de sus opositores. Número 4. Golpe de Estado de 1936 en España. Habiendo ganado las elecciones de 1936 el llamado Frente Popular, una coalición política de izquierda, el para entonces ya general y veterano militar Francisco Franco sería enviado a las Islas Canarias en un esfuerzo del nuevo gobierno por alejar de los centros de poder a aquellos líderes militares considerados más proclives a la sedición, después de diversos intentos políticos y militares por detener, primero, el proceso electoral y después por revocar el resultado de éste. Inicialmente indeciso, pero después convencido de la existencia, en sus palabras, de un inminente peligro comunista para España, Franco se uniría al plan del golpe de Estado luego del asesinato del político conservador José Calvo Sotelo, convocando a la sublevación militar como el único medio para restaurar el orden. Así pues, el 18 de julio de 1936, el general solicitaría por transmisión de radio a los mandos del ejército el derrocamiento del gobierno socialista, y mientras diversas guarniciones militares se preparaban para atender el llamado, Franco tomaría el control de las tropas españolas estacionadas en Marruecos, para, con ayuda de la Italia de Mussolini, transportar a éstas hacia la España peninsular. Sin embargo, el golpe de Estado tendría solo un éxito parcial, triunfando en ciudades como Salamanca, Valladolid, Sevilla, Córdoba y Granada, pero fracasando en Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, entre algunas otras, y dando así origen a la guerra civil española que se extendería durante casi tres años más, para finalmente emerger victorioso el bando sublevado y establecer Franco un gobierno que perduraría hasta 1973. Número 3. Golpe de Estado de 1952 en Cuba Fulgencio Batista fue un militar y gobernante cubano que ostentó la presidencia del país caribeño en dos ocasiones, la primera de 1940 a 1944 como presidente electo, y la segunda comenzando en 1952 como dictador. Verás, tras haberse postulado como candidato presidencial ese mismo año, las encuestas sin embargo colocaban a Batista en tercer lugar y sin gran posibilidad de ganar la elección, por lo que valiéndose de su posición de poder en las Fuerzas Armadas y aprovechando el descontento de varios oficiales del ejército con el gobierno en turno, Fulgencio Batista realizaría un golpe de Estado para derrocar al presidente Carlos Prío e imponerse a sí mismo como gobernante provisional, un puesto que naturalmente se convertiría al poco tiempo en una dictadura. Disfrutando del reconocimiento y apoyo financiero, logístico y militar del gobierno de los Estados Unidos, así como de un salario presidencial más alto incluso que aquel de dicho país norteamericano, al régimen de Batista se opondría sin embargo un grupo revolucionario al mando de Fidel Castro, quien junto a otros líderes guerrilleros como Juan Manuel Márquez, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida Bosque y Ernesto Che Guevara, lograría derrocar al dictador en 1959 como resultado de la Revolución Cubana, iniciada en 1953. Un radical cambio en la gobernatura de la isla, que resultaría en el establecimiento de un régimen comunista a sólo algunos kilómetros de la costa de los Estados Unidos, y que pocos años después, en 1962, desataría una de las mayores crisis de la Guerra Fría al establecer la Unión Soviética varias bases de lanzamiento de misiles nucleares en la isla. Número 2. Asesinato de Julio César en el 44 a.C. Cayo Julio César fue gobernante de la República Romana durante el siglo I a.C., quien a pesar de lograr establecer un breve periodo de gran prosperidad para Roma, era visto por algunos senadores como nada más que un tirano, cuya ambición era el restablecimiento de la monarquía. Fue por esta razón que un grupo de 60 de los antes mencionados políticos, en compañía de algunos hombres de confianza de Julio César, como X Junio Bruto Albino, Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto, conspirarían en el año 44 a.C. para acabar con la vida del gobernante, a quien, durante una reunión del Senado, infligirían no menos de 23 heridas de arma blanca sobre las escalinatas del Teatro de Pompeya en Roma. Marchando posteriormente por las calles de la ciudad, proclamando al pueblo que la República era nuevamente una nación libre, los conspiradores sin embargo serían incapaces de alcanzar la estabilidad de la nación, y la muerte de Julio César solo serviría para desencadenar una serie de guerras y enfrentamientos que finalmente culminarían en el ascenso al poder de César Augusto, heredero del antes mencionado gobernante y primer emperador de Roma, marcando así además el fin de la República y el nacimiento de uno de los imperios más legendarios de la historia. Número 1. Golpe de Estado del 18 de Brumario Correspondiente al 9 de noviembre de 1799, este golpe de estado fue llevado a cabo por Napoleón Bonaparte poco después de regresar de su campaña militar en Egipto, para derrocar así al llamado directorio de cinco integrantes del gobierno de la República de Francia, y consolidarse él mismo como líder del consulado y posterior imperio napoleónico, contando con el apoyo de varios co-conspiradores de alto nivel, incluyendo de hecho a dos de los cinco miembros del directorio, Napoleón organizó una sesión legislativa especial fuera de París, para discutir una presunta conspiración del llamado Club de los Jacobinos contra el gobierno, pero en su lugar secuestraría a la asamblea entera con el apoyo del ejército, para inmediatamente después convencer a los diputados franceses de disolver al directorio, y nombrar a Napoleón, Emmanuel Siéis y Roger Ducos como cónsules provisionales de un nuevo triunvirato. Sin embargo y por supuesto, Napoleón se nombraría a sí mismo como primer cónsul y ostentador del poder absoluto del gobierno de Francia, consolidando cinco años después su posición totalitaria al coronarse emperador en 1804. Si mi trabajo te agrada, me ayudarías mucho con tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyo enlace te dejo en la descripción. Un saludo especial y todo mi agradecimiento a los generales de la armería, Emilio Anguiano, Gustavo Plaza, The Soccer, Pedro J, Mauricio Lascano, Joaquín Sánchez, Valillo SNP, Gerard Herman, Mateo Manuel Dirie Burna, médico Rubén Darío Fonseca B, Víctor Fernández, VIP Training and Protection, Hugo Centeno, Kelvin Cero, Cardi James, El Rafa 224, Luis Manuel Guillén, Gabriel Godoy y Gabriel Amezquita, así como a los miembros tropa y oficiales por hacer posibles estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.